No estamos en el fin del mundo Pero desde aquí lo podemos llegar a ver No vamos a cambiar el rumbo Quiero ser partícipe de ver el bombarde Siento el vacío a tu lado de la cama Tiemblo porque el frío se ha apropiado de mi alma Ya no quiero jugar Siento que ya no devuelvas las llamadas No se trata de los trenes que no pasan Ya no pasaré más Ya no pasaré más Ten claro que por mucho que te amara Tus palabras ya no significan nada No pretendo esperar Que vuelvas a mi Aprendí a estar sin ti Ten claro que por mucho que te amara Tus palabras ya no significan nada No pretendo esperar Que vuelvas a mi Aprendí a estar sin ti Te he dejado las maletas en la puerta Justo al lado una notita que te cuenta Que te empecé a sumar Necesito olvidar Te he invitado tantas veces a que vuelvas Que mi dignidad se ha vuelto Que mi dignidad se ha vuelto tan experta A dejarse pisar Que vuelvas a mi Aprendí a estar sin ti Ten claro que por mucho que te amara Tus palabras ya no significan nada No pretendo esperar Que vuelvas a mi Aprendí a estar sin ti Ten claro que por mucho que te amara Tus palabras ya no significan nada No pretendo esperar No pretendo esperar Que vuelvas a mi Aprendí a estar sin ti Ten claro que por mucho que te amara Tus palabras ya no significan nada Ya no te quiero esperar No queda nada que decir Me hice fuerte sin ti